Ven, ven que necesito hablarte De mil cosas platicarte en cualquier parte Es que quiero recordarte que te amo No, yo nunca dejé de amarte Tampoco logré olvidarte, quiero amarte Nuevamente conquistarte, quiero ser de ti Perdóname si te fallé Me pondré todo de mi parte, déjame amor conquistarte Perdóname, te juro que no volveré a lastimarte Pues para siempre quiero amarte Perdóname No, yo nunca dejé de amarte Tampoco logré olvidarte, quiero amarte Nuevamente conquistarte, quiero ser de ti Perdóname, perdóname si te fallé Me pondré todo de mi parte, déjame amor conquistarte Perdóname, te juro que no volveré a lastimarte Pues para siempre quiero amarte Perdóname Perdóname, te juro que no perderé Perdóname, te juro que no volveré a lastimarte ¿Puede ser de ti, tú, usted, tu que no volveré a lastimarte E si, tú, 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 tú